¡Suscríbete al canal! Esta canción se convirtió en un himno de amor a la vida nada más salir a la luz y tuvo un gran reconocimiento a nivel mundial. Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar mi manera de interpretar esta gran composición. El tema lo compuso la chilena Violeta Parra en 1966 y formó parte de su último álbum en vida, titulado como si fuera un epitafio Las últimas composiciones. Está dedicada al que era su pareja en ese momento, Gilbert Fabré. Su versión original fue grabada con charango, un instrumento andino de cinco pares de cuerdas que le regalaron en esos días y que le sirvió de acompañamiento para la composición. Tristemente, su vida acabó un año después del lanzamiento del disco, el cual fue como una despedida. Gracias a la vida es una de las canciones latinoamericanas más versionadas, pero cabe destacar la interpretación que hizo la cantante argentina Mercedes Sosa en 1971 en un disco homenaje a Violeta Parra y que le dio una gran difusión a nivel mundial. El tema tiene seis estrofas y la armonía, es decir, los acordes son los mismos en todas ellas, aunque siempre puede haber alguna pequeña variación. Os lo voy a mostrar en dos tonos. Primero en la menor, que es un tono más adecuado para el registro de mujer, con acordes sencillos, y luego lo haré en mi menor, que es el tono en el que yo lo canto en el cover, con acordes un poquito más complejos y que es el tono más adecuado para el registro de hombre. Los ritmos de acompañamiento los mostraré al final del vídeo. Vamos a verlo primero en la menor. Vamos a ver la primera estrofa, aunque como os dije antes, todas las estrofas llevan los mismos acordes. Pueden tener variaciones, pero básicamente llevan los mismos acordes. Empezamos en la menor. Gracias a la vida. Si menor, siete con la quinta bemol. Podríamos tocar un re menor también. Gracias a la vida. Pero no suena igual, porque la melodía Vida hace esto, y esta nota va mejor con este acorde. Repetimos. Gracias a la vida. Mi siete. Que me ha dado tanto la menor. Me dio dos luceros. Re menor. Sol siete. Que cuando los abro. Do. Perfecto distingo. Do siete. Lo negro del blanco. Fa. Y en el alto cielo. De nuevo el si menor. Siete. Quinta bemol. Su fondo estrellado. Lo mismo. Y en las multitudes. Y en las multitudes la mujer. O el hombre. Cada uno que elija. La mujer que yo amo. Y acabamos en la menor. Y aquí hacemos. Para ir de una estrofa a otra. Esta base. La menor. La menor. La menor. La menor con bajo en sol. Fa. Y mi. Cada uno lo puede hacer el tiempo que quiera. Es decir. Y en las multitudes la mujer que yo amo. Yo lo hago normalmente dos veces. Y me quedo en la menor un rato. Gracias a la vida. Y ahí vendría la siguiente estrofa. Voy a tocar ahora la segunda estrofa de forma continuada. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Me ha dado el oído. Que en todo su ancho. Traba noche y día. Grillos y canarios. Martillos, turbinas, ladridos. Chubascos. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Voy a mostraros la tercera estrofa añadiendo algún acorde. Añadiendo alguna tensión sobre esta progresión. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido. Y el abecedario. Con él las palabras. Que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano. Y luz alumbrando. La ruta del alma. Que estoy amando. Vamos a verlo ahora en la tonalidad de mi menor. Para esta canción, esta tonalidad le va bien a la voz de hombre. Aunque todo depende de la tesitura de cada uno. Igual una mujer puede cantar en este tono. Y está más cómodo que en la otra. En la otra tonalidad. En la menor. De la misma manera que un hombre puede cantar igual mejor en el otro. Porque cada voz es diferente. Vamos a verlo con acordes sencillos. Y también con acordes complejos. Empezamos con acordes sencillos. Empezamos en un mi menor. Vamos a ver la cuarta estrofa. Gracias a la vida. Fa sostenido menor. Siete con la quinta bemol. Si siete. Que me ha dado tanto mi menor. Me ha dado la marcha. La menor. Siete. Re siete. De mis pies cansados. Sol. Con ellos anduve. Re menor. Sol siete. Ciudades y charcos. Do. Playas y desiertos. Montañas y llanos. Lo de antes. Y la casa tuya. Tu calle. Y tu patio. Y aquí haríamos esa secuencia que va entre dos estrofas. que es mi menor, mi menor, mi menor, con bajo en re. Nos quedamos en mi menor y vamos a la siguiente. Gracias a la vida. Y aquí os lo voy a mostrar con acordes un poco más complejos, con tensiones. Aunque es muy similar a la otra. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Esto es un... Un si... Un si siete. Bemol nueve. Que me ha dado tanto. Me dio el corazón. La menor siete como antes. Y que agita su... Que agita su marco. Aquí podemos tocar el re siete con... Jugando aquí con... Sus cuatro. Y la tercera. Que agita su marco. Y aquí en lugar del sol, tocamos un sol novena. Cuando miro el fruto. Aquí suena bien el re menor siete. Podemos tocarlo así o así. Cuando miro el fruto. Del cerebro humano. Aquí podemos tocar... En lugar del sol siete, tocamos... Sol siete, sus cuatro, nueve. Y sol siete. Bemol nueve. Cuando miro el fruto. Del cerebro humano. Cuando miro al bueno. De nuevo, volvemos al... Al fa sostenido menor. Tan lejos. Si siempre dejo el nueve. Del malo. Lo mismo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Y de nuevo, esta secuencia que es igual. Voy a hacer esta quinta estrofa de nuevo una vez. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Cuando miro el fruto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro al bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Para los que queráis hacer una intro a este tema, os voy a mostrar la que yo he hecho en el cover y después os la explico. Me echo. Empezamos en un acorde de mi menor, haciendo esta melodía, nos apoyamos en fa sostenido menor séptima quinta bemol, arpegios, si 7 bemol 9, con esta melodía, mi menor novena, mi menor, mi disminuido, si 7 bemol 9, y de nuevo, mi menor con esta melodía, apoyándonos en los bajos. Lo voy a hacer lentamente. Vamos a ver los ritmos de acompañamiento. Pueden ser varios, dependiendo de cuál es la estrofa y cómo queráis que vaya la dinámica del tema. El primero es el de arpegios. Es un tema que está en tres tiempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, este arpegio básico. Bajo, índice, medio, anular, medio, índice, y repetir. Cambiando de acorde, pero siguiendo con el arpegio. Podéis variarlo, pero esta es la base. Si queréis hacer un ritmo, podemos hacer este. Un ritmo de tres tiempos o cualquier variación. que sería pulgar, índice arriba y mano. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y repetir. Luego podemos hacer un ritmo más dinámico con cortes. Sería este. Al decir más dinámico es como con más actividad. Sería así. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Lo voy a hacer lento. Podéis seguir las flechas. Estos ritmos también se pueden hacer con púa. Y el de antes. Y este mismo ritmo con un corte de pulgar. El corte de pulgar es dar con la mano y parar con el pulgar. Es el mismo de antes, pero con esa parada. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la ruta. Más adelante explicaré todos estos ritmos con detalle en unos nuevos vídeos. Los subiré a esta lista de reproducción. Aquí tenéis el enlace. Si queréis cambiarle el tono porque ninguno de estos dos vaya bien con vuestra tesitura, aquí os dejo un vídeo donde os explico cómo hacerlo. También he subido un cover donde podéis ver el desarrollo completo del tema sin pausas. Un karaoke para que podáis cantarlo con mi acompañamiento y posiblemente lo suba en ukelele. Y nada más. Si os gustó, darle a like, suscribiros al canal y compartidlo, por favor. Gracias a la vida y a vosotros. Hasta otra. Y en el alto cielo su fondo estrellado...